¡Hey, papalote! Otra broma telefónica en Texas. Las cosas se dan de tres en tres. Mi hermano me llamó y me dio la información, primero de su papá, después de su tía, y hay otra por ahí que viene, de la hija de Santiago. Ya lo saben, tres bromas, las tres de Texas. Y ya lo saben, si quiere hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp, si no de más, 34640-318830, o si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote, arroba gmail.com. Ahora sí, el jinglecito y después la broma. Saludo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Le habla José Gutiérrez aquí del Seguro, ¿cómo estamos? Ah, de la poliza. Usted me dijo que usted llamó a la compañía que quería darse de baja del Seguro. ¿Cuál es el problema, doña, que usted quiere darse de baja? Porque estoy muy apretada económicamente por ahora y no puedo, estoy pagando muchas cosas y en verdad no puedo. Usted sabe que usted firmó un contrato con nosotros, ¿verdad? Sí. Ese contrato prácticamente dice que si usted se quiere dar de baja, antes del año usted tiene que pagar por lo menos el costo del año entero del Seguro. En este caso, nosotros le descontaríamos la tarjeta en 1.500 dólares. Pero es que yo... Pero es que yo no utilicé nada. No es que usted utilicó nada, usted aceptó una condición, señora. Entiendo que yo sumé una condición sin yo leerla, ni apenas, porque te precisan tanto para estafarte. ¿Qué? Yo voy a demandar la compañía. ¿Y ya usted firmó un contrato con nosotros? Pero como yo le voy a pagar 1.500 dólares, ¿tú estás loco? Si usted no es nadie para descontarme ese dinero, sí, yo hablé con la compañía. Y en ningún momento me dijo eso a mí. Bueno, usted... Ella simplemente me dio que embolsar mi dinero. Usted tenía que darse cuenta, señora, que estaba firmando un contrato. Y te vas para la pinga, a mí no me llames más hoy. Es caro suyo, decía ahora mismo. ¿Usted es lo que uno ha descartado? No, es caro es el tuyo, que quiere robarle a la gente aquí que trabaja. Hasta estarle robando dinero a la gente. Así que ya no tenemos más nada que hablar, se va para la pinga. Lo que revista, se tiene ese ojo que se está llamando a ti. 500, tú lo que me quieres es... Vete para casa, que yo no te voy a dar nada. Lo que te voy a dejar de mandar, tía. ¿Un año? Usted te va a poder contar un año. Usted firmó por un año. Si usted no sabe lo que te va a firmar. A mí no me jodan mucho. A mí no me jodan mucho. Cuando a mí se me para, no creo en nadie, para que sepa. Usted habló con el agente, doña. Usted le dijo que por un año, que no hay problema. Yo estoy en mi derecho en cancelar lo que me salga a mí de la... Tú no eres nadie. Va a estarme diciendo a mí que me vas a descartar. Usted firmó un contrato, doña. Deje ese descaro. Usted mala parte. No, yo no firmé nada. A ese contrato me lo mandaron a la casa. Yo no firmé nada. Todo fue verbal. Lo que ustedes fueron unos descarados, que altos seguidos me robaron dinero de la poliza, de entrada. Usted pagó 150 pesos de entrada, le decontamos. Y ahora le vamos a decontar 1,500 porque se quiere ir a la compañía. No me llamen más aquí a mi número, que ustedes lo que son son unos estafadores. Y lo que los voy a demandar para que hacen carajos. No me llamen más. No me llamen más a mi número. Ahora mismo te voy a reportar a la compañía de la poliza para que te metan preso por estafadores y descarados, cojones. No me llamen más. Oye, Yamile. Vete para la hasta que me tienes hasta ya. No me llames más. Esto fue una broma que te mandaron a hacer, Yamile. Tu sobrino. Eso no es ninguna broma. Dile a mi sobrino que eso no es ninguna broma. Que me subiste la presión. No, mi amor. Esto fue una broma. Así que mentira lo del seguro, oíste. Así que ya lo sabes. Escúchalo por mi canal de YouTube. Rubén el Papalote. Está bien. Voy a botar a mi sobrino aquí. No los voy a dejar venir más aquí. Porque eso no son bromas. Que se vayan para la gato. Si quieres hacer una broma telefónica, Papalote, llámame a mi WhatsApp. Si no de más, 34640-318830. O si no, escríbeme a mi email.